A veces resulta difícil, muy difícil, explicar con palabras cuando la humedad cala hasta los huesos, cuando el frío se siente más dentro de una vivienda que en el exterior, aunque el termómetro también siga castigando allá afuera. Es el caso de esta familia, y abajo de los hules negros encontramos a dos pequeños, una niña de cuatro años de edad y un niño de tres años que abrazan a sus cachorros, también a lo mejor para protegerse un poco del frío. También estaba su joven madre, Brenda tiene 21 años de edad y está embarazada, y le preguntamos por supuesto por qué llegó a estar en estas condiciones. Se me inundó, me entró mucha agua de allá, el agua me llegaba aquí así, se me mojaron mis colchones, de hecho ahorita estoy viviendo aquí abajo de este hule, porque como todo se goteó, me entró el agua por todos lados. De hecho sí pueden pasar para acá. Ella misma nos explica cómo el agua se ha acumulado todavía, en los hules que cubren lo que debería de ser un techo. Aquí en este hule lo tuvieron que poner, ¿por qué? Porque ya mucha madera está podrida, y toda esta agua aquí se acumula, allá afuera todavía hay agua de donde ha estado cayendo, el piso pues no se ha secado, porque pues es de ese piso que se tarda mucho, y pues ahorita pues sí, sí hemos tenido frío, porque pues con la humedad y con todo esto, pues sí. Sí, sí hace frío aquí. Sí, sí hace frío, creo que hace más calentito allá afuera que aquí. Y su esposo se ha enlistado en el ejército, pero apenas tiene ocho días, así que no hay fruto económico de esta aventura que todavía no saben si va a concretarse o no. Por lo pronto, la familia necesita comer, y por lo tanto requiere ayuda. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera. ¡Gracias!